Bueno, en el otro vídeo lo he explicado, pero en la parte esta de aquí, de la curva, la opción correcta es esplín. El lugar viene en resolución. Si lo cambias a segmento, dependerá también de si el segmento es igual o no. Entonces lo mejor es adaptarlo a lo que es la esplín, la curva. Entonces siempre la luz irá emparentada al principio de la curva. ¿Vale? Entonces, otra cosa que te he dicho también, que no tiene por qué ser un depo, o sea, un círculo, puede ser cualquier otra forma. Que sería, en lo que es la opción de dep, quitarlo, o sea, geometría, ¿dónde está el dep? Nunca me acuerdo. Bajárselo a cero. Y entonces lo que vamos a hacer es crear una, por ejemplo, una curva círculo, modo edición, y le cambiamos esta curva a modo poli, o sea, para que sea a todos lados rectos. Vamos a girarlo, SY, S para escalar, y dijésemos a crear una forma, en este caso una especie de rectángulo. ¿Vale? Entonces seleccionamos la curva y le decimos que queremos que esto, en vez de Bebel, sea objeto, el objeto sea, uy, no le he puesto nombre, F2, vamos a llamarle 66. Esta piececita, o forma, 66. Y entonces aquí, en objeto, 66. Bueno, aquí habría que centrar también la forma, ¿vale? O sea, que el centro del origen esté bien colocado, objeto, setor, y sinala, geometría, para evitar deformaciones. Y entonces, si nos fijamos, aquí lo que tenemos es la forma esta que tenemos aquí. A ver, para verlo mejor voy a ponerle un edge split, donde se tendría que ver completamente plano. También decir que para cerrar era en... O sea, cerrar las puntas. Bien, en materia no lo había puesto, pero vamos a ponerle uno rojo, por ejemplo. ¿Vale? O sea, ahora tenemos la forma de esta curva. Si lo quieres ver seguro, o sea, sería, por ejemplo, vamos a dividir, subdividir. Ahí, sería la parte esta de arriba, W, subdivide. Vamos a crear una especie de triángulo, para que se vea bien. ¿Vale? O sea, esto sería la forma de la curva, que la podemos dar la forma que queramos. Y, aparte de eso, hay otra opción también, que sería, por ejemplo, animar, en vez de 0 a 100, animar que esto fuera desapareciendo. Según va creciendo, que a la vez vaya desapareciendo. Entonces, también sería en el mismo pick-up, aquí, donde está, patín, aquí. En esta opción del factor start, que sería, vamos a ver cuántos serían aquí, vamos a ponerle 10 frames, sí. Pues vamos a ponerle aquí, letra I. No, esto sería, aquí, sería darle valor de 10, 0.01, por ejemplo. Letra I. Esto quiere decir que ahora tiene este objeto un valor de 0.010. Entonces, nos vamos al final, uy, no sé si sabrán, han creado dos, han creado dos. El factor start, fuera. Vamos a quitarlo todo. Vale, y empezamos de 0. En el frame 1, le decimos que 0.10, 0, perdón, 0.10, sí. Vale, para que tenga un grosor, o un poco más, vamos a ponerle 0.20. 0.02, ¿vale? Letra I. Y entonces, cuando nos vayamos al último, en este caso he puesto 300 frames, lo que tenemos que hacer es conseguir la misma distancia de aquí, que serían 1 menos, o sea, 980 sería, 0.980, letra I. Así mantendrá el mismo tamaño de 20, desde el principio al final. Letra I, ya está animado, y ahora a ver si esto funciona. Ah, bueno, estamos con lo mismo. Como las curvas son vecibles, va creciendo y decreciendo. Bueno, pero estos son ya solamente retoques, o sea, el start, esto era el start, sí. Letra N, lineal, aquí, lineal, y el otro lineal. Todo lineal, y en teoría ya tendría que funcionar bien. O sea, tenemos unos objetos recorriendo, hay algo que le falla por aquí, no sé, no veo bien los... Aquí. Es que está una encima del otro y entonces es difícil. Y este igual estará. Lineal, lineal, lineal. En teoría tiene que funcionar bien. O sea, desde el principio al final tiene que mantener más o menos la misma distancia. No sé, hay algo que no funciona. Será otra curva. Start y el final. A lo mejor me he equivocado con los valores de aquí, pero bueno. O sea, esto es mirarlo. Vale. De momento nada más. Ja. Chao.